Buenas gente, hoy traigo dos repeticiones de lo I, una en tier 6 para que veamos lo guay que es en tier 6 porque está un poco pasadete y otra en tier 8 para que veáis como se maneja en tier 8 que es donde al final acaba saliendo más tiempo, pasa siempre con todos los tanques pesados de tier 6 no sé por qué, acaban saliendo más tiempo en tier 8 que en tier 6 con lo cual, buenos tanques se convierten en basuras no es el caso, pero bueno, vamos a seguir con esta repetición primero y luego analizamos la otra respecto al tanque, bueno, comparado con el KV-2 que también lo tengo, este me está gustando más no llevo muchas partidas, llevaré 30 o por ahí y me está gustando más porque tiene el lindaje frontal y posterior exactamente el doble que el del KV-2 esto en tier 6 es la bomba, porque 175 al lado se convierte en 200 y ya no te penetra nadie o sea, con oro o casos especiales, lógicamente entonces lo importante del tanque es mantener siempre el, tanto el frontal o la parte trasera contra el enemigo además, si le pones la parte trasera, hay gente que no se lo sabe y salen confiados, ah, voy a dispararle al culo y tú estás con el cañón esperándoles y se lo estás rebotando todo y no se lo creen y llaman hack el chip y cosas de esas o sea, es lo mismo pelear hacia atrás que hacia adelante es más, es más, es más, es más enteológicamente comete un error el... el Sherman... el 16 porque la depresión que tienen necesita sacar todo el tanque para disparar a esta zona, para sacar la torre de televalía y nos hemos aprovechado la verdad que el... si os fijáis... en tanques, el equipo contraria está muy descompensado no tiene ningún pesado propiamente dicho el 16 un 16 de los 4, es decir, es que... es lo que... uno de este juego es la bomba Churchill de lado, 700 es igual que sea el Churchill 3 que el Churchill 1 normal o... si lo pillas de lado las explosivas las metes enteras lo mismo le pasa a los Conwell supongo que será cosa del acero inglés y bueno, la verdad que no... no es mucho acero en este juego os decía que tienen... a ver... el equipo contrario de primeras en asalto... como va a saltar con... con antitanques es que... es que no cabe... la cabeza de nadie con lo cual... es que no... no tienen tanques para... para ganar esta partida pueden ser mejores jugadores y... si son... buenos jugadores a lo mejor lo consiguen siempre... queda esa posibilidad pero de... a priori... viendo tanques no tienen ninguna posibilidad fallo ahí entre los arcos... muchas veces la revolución no... no enmarca la silueta del... del... del tanque cuando te disparas... y... es un error de las repeticiones... bueno, decido reparar porque estaba viendo que me iba a perma-trackear y iba a recargar la rillera a tiempo... entonces... al final decido reparar... nada... acercando a Soma... lógicamente... no es tonto... bueno... por aquí no puedo avanzar... porque me está esperando la pillería... y me está esperando el Aquiles... entonces... reculo... me busco otra calle... siempre hay que hacer eso... y cuando esperas enemigos de frente... por mucho blindaje que tengas... o sea... si sabes que te penetran... aunque te pueden llegar a hacer algo... cambiar de calle... siempre... siempre... lo que te cuenta es... el tiempo que estás con vida... en las partidas... cuanto más tiempo con vida estés... más daño haces... más enemigos matas... y... más partidas ganas... los compañeros... los compañeros... no han conseguido... sobrevivir... no sé... cómo se habrán tirado... pero en realidad... no es que no... no debería haber sido tan difícil... yo me lo tomo con un poco de calma... sé que me está... el Jackson... el Hellcat... o... el Sur85... pueden estar en la colina de enfrente... entonces... me cojo aquí... al Aquiles de escudo... tampoco me quita tantísima velocidad... jajaja... bueno... y no me pintan... no me disparan... no sé dónde están... supongo que estarán... K0... que es donde están las actividades... normalmente... en este mapa... supongo que no miento... sería... estarían ahí... si fueran dos bases... si están de una... no pueden estar ahí... lógicamente... no les hará tiempo a colocarse... este tanque... lo llevo con camuflaje... tengo la primera habilidad... de camuflaje a la entera... y luego una segunda habilidad... que está haciendo así... esto es porque... es una tripulación... que... primero subí... por los ligeros... el K-Mi... el K-Ho... y... buenos tanques... con ligeros... y bueno... el transporte... para aquí... cuando salió la rama pesada... y... y... y ahí quedó... con esa habilidad... cuando el día que... pueda meter... en manos de armas... pues ya... no me preocupa... ya veis la precisión... de este tanque... eh... es muy superior... se nota una barbaridad... al KV-2... eh... el KV-2 tiene una dispersión... de 0,60... y este de 0,58... y ese 0,02... se nota... una burrada... la... la... se nota en las paredes... en el AFL-44... no sé dónde va... pero viene... nada... voy a grabar el frontal... y... dispararte... y... que apaches el cañón... muchas gracias... por tu... amable sacrificio... y... espero... el Hellcat por allí... porque... bueno... la verdad que me divierto mucho con este tanque tarda un poquitín más en recargar pero la depresión está haciendo bien el que lleva haciéndolo dentro de la partida por eso lleva cuatro no lo declaró se retira es lo mejor que ha podido hacer no sé continuamente para que yo falle el tiro y se intentar largarse en esos 20 segundos 22 segundos de recarga la verdad que está haciendo genial por eso se alarga tanto la partida no tiene tiempo no tenía que haber corrido más yo creo que esperarme aquí lo que tiene que haberse largado al señor que tiene velocidad para armarse era más probable que yo fallara el tiro pero con este error los errores se pagan con estos tanques maestría con as de batalla y gran calibre casi 2.800 de daño muy parecido a lo que sacamos con el hoy experimental que fueron 2.600 para sacar la maestría y aquí estamos en tier 8 es un tier 8 pero bueno compensado compensado que me refiero que tiene no hay muchos tier 8 hay 4 si tres son 10 6 y ese 3 y verditos la ciudad que es a donde son los pesados porque eso solemos ir a la ciudad que somos lentos y si hay artillerías que no es el caso si hay artillerías no tienes mucha protección es lo lógico como con un kv2 de mi compañero Pimitas y conmigo pues no tenemos miedo a los IS pues hacemos 200 de cada vez sin penetración y la verdad que son tanques que en tier 8 asustan a los pesados y a cualquiera porque bueno te ponen a volatilizar aquí bueno estaba con el automático había dado palante automático y cuando me doy cuenta ya estaba llegando al agua casi me tiro estaba mirando el móvil es que no se pueden conducir tanques y andar con el móvil a la vez la función principal de estos dos tanques en tier 8 es asustar está claro que hay tanques mejores para el ONI y el IS-3 mismamente tienen que llevar el peso de las partidas pero si tienen el soporte de estos dos el enemigo no se va a asomar de cualquier manera es que como asome de cualquier manera como asome un poco de lado es que les metes 400 500 o el máximo entonces en cuanto ven estos tanques con los cañones gordos la gente se asusta se asustan bastante atacan de diferente manera es lo que se busca un tier 6 no puede enfrentarse nunca a un IS-3 cara a cara vamos en un uno contra uno es imposible que haga nada ni con IS-3 ni con Persil ni con nada de nada tiene 22 segundos de carga bueno le he colado una de oro al IS lo cual es un error porque bueno son para otra cosa pero es que con la nube 15-2 pasa esto que te carga primero las de oro que las explosivas normales porque las tiene ordenadas así en el slot 1-2-3 en ese orden no hay manera de conseguirlo si los cambios no los vuelve a cambiar el juego y no me he dado cuenta hasta que el IS pues me me está rebotando las balas estoy jugando un poco a la serie de scrapping utilizando también el barco como dije antes bueno es otro rebote hasta que digo ¿qué hace rebotar? ¿qué hace rebotar? y veo la munición como está bueno estos pesados parece que se los han estado arreglando bien me han conseguido avanzar mucho el ISU ahí yo creo que se la meto si veis que tiene una precisión solo para alto también que lleva tiene una precisión bastante gorda y esto es después del nerfeo la verdad que no me imagino como estaría este tanque antes del nerfeo porque ya me parece yo creo que sería más bien adecuado a un tier 7 este tanque bueno y luego caro si es que si no me presentes en tier 9 de verdad que no haría nada de nada no asustaría siquiera pero bueno si lo haces tier 7 y le bajas la recarga a 15 en tier 9 entonces ya hace algo bueno estaríamos hablando de otro tapis y no riesgo el tiro porque digo yo bueno este tipo de abierta le voy a pegar al cadáver y el otro va a tener pues 20 segundos para agrillarme entonces prefiero que sea que estoy cargadito claro que todo va a ser más o menos de cualquier manera si el resto me ha tirado con oro un valiente IS-6 tirando oro a 1I y le he rebotado de lateral al Elvis eso es increíble debe estar cabreado porque 175 de penetración y 70 de blindación que tengo en el lateral es imposible que rebote y yo me cabrearía al sacar el Elvis así que le he decido dar el frontal al Elvis que es el que me puede penetrar en la siguiente no consigo rebotarle una vez angulado 275 se convirtió en 190 200 y ahí ya no me va a poder penetrar salvo que ya veo ese descuente y carro de oro segundo rebote me lo mete lógicamente busco la rendija y aún así se la meto vale parece que el RNG me está respetando o incluso favoreciendo otras veces metes tiros de cerca y no entran bueno bueno aquí ahora está el problema que mmm el lado de arriba está perdido el tigre P sigue adelante ehh no es que no es que en esta situación ¿dónde está el enemigo? ¿dónde está el enemigo? el lado de arriba ¿cómo está? seguramente tocado pues hay que ir a por él tiene superioridad de tanques superioridad de de cañones aquí ir a por él ¿qué haces yendo al descubierto? el tigre P es ciego como un topo si la gente con los antitanques normalmente está puesta en B2 si sales por ahí es que te van a escugir el E25 se lanza también con él además se lanzan a captura digo coño por lo menos buscar una cobertura para disparar a los que están en B2 normalmente lanzas a captura para decir que estás allí yo eso siempre una vez ganada la ciudad siempre me voy aquí al medio bueno a lo mejor viene alguna persona más experta que yo en estas estrategias y me dice no hay que hacerlo de esta manera mejor de esta tal encantado eh si comentáis algo y decir vuestro parecer encantado yo aquí cuando una vez ganada la ciudad me suelo poner aquí en el medio a ver si cojo a los de arriba o a los que van a defender y tal bueno a lo mejor estás un poco en desenfilada tienes casas y al revés si ganas arriba me voy aquí al medio a disparar a la ciudad he ganado bastantes partidas así he hecho alguna maestría unas cuantas yo creo que fueron así así que yo recuerdo la del south 40 la de matilda y alguna más yo creo que ganas he hecho en este mapa haciendo esto y viniendo al medio una vez ganado la posición en la que estabas la posición en la que estabas el t23e3 lo estaba consultando porque la verdad que no se ven porque parece que es un tanque que sacaron hace al principio de los tiempos que no se esperaba no me lo esperaba ni yo con esa poca parte de tanque que enseñaba bueno como iba diciendo el t23 es un pseudo t20 un cañón peor tiene un cañón peor tiene algo más de velocidad tiene algo más de blindaje gira peor el chasis y tal bueno un t20 premium para resumir tiene 200 de penetración con 190 y pico con la bala de oro y se la acabo de rebotar y se la vuelvo a rebotar o a uno o al otro a lo mejor esta también me cabe tres con oro entonces bueno mejor los espero aquí detrás de la casa que estoy a un tiro de cualquiera de los dos si me cogen y espero que el t29 se coloque que el kv2 de pinguitas también se coloque la verdad que estoy buscando cobertura por si se me tiran porque saben que estoy aquí con poca vida entonces me están buscando el ángulo seguramente la verdad que no se donde leches se ha metido para estar tan escondido intento buscarle ángulo al cabo de tres a ver si lo pinto no quiero asomar más porque entonces asomo lateral y no me interesa no veis que estoy no estoy de frente a la casa estoy un poco de lado me encuentro al al t23 y reculo le pongo a frontal fallo no asomo más para atrás porque si no me caza el kv3 no quiero asomar más para atrás me caza el de lado le sigo dando a frontal le sigo dando a frontal frontal angulado si lo doy de frente me cruje me parece que se dirige a base a capturar y se ha pintado el kv3 en este momento nos interesa nos interesa el kv3 más que el t20 el t20 vale puede marear puede tal pero al final somos tres y dos estamos en pelotón con lo cual estamos hablando no doy para atrás porque cuando tengo el mismo el mismo blindaje pues no me preocupa pero se me vuelve a pintar el t23 y yo la verdad es que estoy más pendiente del t23 porque se que me está dando caza vuelvo a decidirme por el t23 el t23 aquí un toma y daca de decisiones el t29 la verdad que parece que no está ayudando mucho lleva tres muertos es verde pero parece que está ahí también está un poco como yo que no sabe qué hacer ha atascado en el medio y no sabe si ir a por el t23 o ir a por el av3 me vuelve a pintar eso es que me ha visto en medio de lado así que me oculto voy a pintar algo está dejarte tocadillo el cabo de tres y no está para la parte de atrás buscando también al este al t23 estaba mirando hacia ahí venga ahora lo pintó pinguitas y entonces se volvió para adelante yo estoy intentando juntarme con él porque es lo mejor cuando estás así en estas situaciones lo mejor es juntarse más que andar con sepano paro y fallo los empates esperando a ver si se decide que v3 a salir tal se va a acabar setear me decido y con él pues por lo que acabo de decir 2 contra 1 es mejor que 1 contra 1 en cuanto lo pinte pues si sale si está detrás de la roca recule lo engancho y lo tenemos, lo tenemos, se mueve, no quiero fallar el tiro, está en diagonal, no quiero fallar el tiro por eso me disparo, me encuentro el v3 avanzando le giro todo lo posible lo que me da tiempo lo engancho no quise fallar más porque tenía que haberle girado la teoría es que tendría que haberle girado el culo hacia él lo que acabo de ganar pero es que entonces no me da tiempo a cerrar la retícula y me interesaba más cerrar la retícula me preparo para cuando se pare el T23 porque no le quiero pillar en movimiento para no fallar y lo engancho por fin heja, calla la verdad que nos costó y fue una partida divertida maestría esta vez sin gran calibre ni nada porque se la llevó el T29 que hizo 3000 de daño hola puedes enviar